La segregación espacial, los llamados barrios y yetos, la distancia entre trabajo y hogar, entre ricos y pobres, es uno de los principales problemas cuando hablamos de progreso. El gobierno mañana dará a conocer la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que trabaja precisamente en esta materia. Agua potable, alcantarillado, carreteras que unen a casi todo el país, edificios modernos y una explosión inmobiliaria, signos de un pujante desarrollo, pero que no ha sido equitativo. Pero nosotros, yo por lo menos me demoro en esperar la locomoción 20, 25 minutos y en llegar al lugar que voy a ir a comprar, me demoro otros 20, 25 minutos más. Rutina que hizo Pilar Aradena por casi 16 años. En 1997 llegó a Puente Alto, al sector Bajos de Mena, uno de los yetos ubicados en la periferia de la capital, donde vien más de 120.000 personas. Era el llamado sueño de la casa propia, en apenas 40 metros cuadrados, bajo un entorno de violencia, hacinamiento y narcotráfico. Bueno, la plaza de Tubés, esa era la plaza que teníamos nosotros. ¿Para todo el blog? Para todo el blog. Unas 500 personas concentradas en ese blog, en ese espacio. Difícil, muy difícil. Camina por lo que le queda de su hogar. Pilar se acogió al plan del Ministerio de Vivienda, segunda oportunidad y postuló un nuevo subsidio. Atrás quedó la falta de conectividad de servicios básicos. Atrás quedó la segregación, que por años ha estado invisible. Que nuestras ciudades crecieron de una forma tal que crearon problemas de integración social muy importantes. Diagnóstico compartido por autoridades y expertos que trabajaron meses en la creación de una política nacional de desarrollo urbano que se dará a conocer este miércoles por el presidente Sebastián Piñera. Mediante un decreto se promulga la política, pero hay también una novedad, que se va a crear un consejo asesor presidencial en materia de desarrollo urbano. Integración social, ciudad como motor de desarrollo económico, sustentabilidad, patrimonio, institucionalidad y gobernanza son los ejes de esta política. Medidas que concuerdan con estudios de instituciones y expertos que por años han analizado el tema. Aprovechar este lugar que es un pasivo de la ciudad e instalar acá un centro cívico, con edificios de viejas modernos, que traigan servicios, que traigan equipamiento, que transformen estos sitios de la ciudad en plaza. La Fundación Espacio Público entregó nueve medidas que apuntan a terminar con la segregación en Chile. Además se identifican 20 zonas críticas que deben ser recuperadas. Mejorar la conectividad a los espacios públicos, los corredores del Transantiago son sus propuestas concretas, donde la figura de una autoridad global para planificar y administrar es clave. Esto no se hace solo, no se hacen por generación espontánea y no lo hace el mercado. Acá se requiere que el Estado haga su trabajo, que es intervenir estos lugares y recuperarlos e integrarlos a la ciudad. Que se hagan barrios integrados, que a donde puedan haber supermercados, que hayan viviendas de un estándar de vida y viviendas sociales. Cambiar el estándar de construcción de viviendas sociales fue uno de los primeros pasos. El desafío es grande, por eso los sectores privados y el gobierno ponen sus ojos en esta materia, donde la integración de la comunidad será uno de los principales ejes de la nueva política nacional de desarrollo urbano.